hola hola cómo están yo soy cintia y en el vídeo de hoy como dice el título son compritas del dólar así que pues vamos a empezar nosotros a estos le decimos popotes no sé cómo le llamen en su país díganmelo ahí abajo en los comentarios como le dicen en otros países nosotros decimos popotes y eso me gustaron porque pues aún así con rayitas y son de colores a mí me duele mucho mi espalda así que me compré estos parches que me parecen muy bien un dólar todo lo que les voy a enseñar es un dólar ok porque es en la tienda del dólar tri entonces estos son en draw son parches grandes y que de verdad te quitan mucho el dólar se los recomiendo si les duele la espalda ustedes u otra zona me compré mis algodones para desmaquillarme los ojitos ah también compré esta es una es una lupa también le compré a mi bebé le compré estos son resistol en barra y la barra es color morada compré dos de play school otro copote de doris compré estos borradores los stickers estos stickers ah también a este borrador grandote porque como es pequeña ella está chiquita mi bebé entonces pues se le pierde muy rápido espero que este si no se le pierda borrador gigante también le compré estos esmaltes me gustaron bastante están bien bonitos son de hello kitty también me gusta ay no este si me encantaron este si me encantaron bueno a mí me gusta todo lo que huele a vainilla y me encantó esto 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 estos 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 me encantaron bastante me gustan muchísimo no sé si alcanzan a ver pero try glitter super hermosisimo este es otro compré cuatro de hecho dos para mí y uno para mi mamá y otro para mi hija para que no se vayan a pelear miren no sé si se alcanzan a ver lo voy a hacer a ver si ahí está ya cuando se seca y están en el sol se ve hermosisimo las piernas compre huele hermosisimo me enamoré me enamoré me enamoré y este también es un este jabón líquido para las manos y huele ufff huele a me embarré la nariz no pero no pero no de verdad huele bien rico a la banda a la banda a la banda la banda que toque huele riquisimo riquisimo también estos desodorante muy buenos también muy buenos compré estos jabones que me encantan con un poquito que te pongas así y en tu tallador hacen una espuma pero espuma y este jabón también me gustó ay a la banda la banda super 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 riquisimo delicioso compré este para depilarme las piernitas compré dos de estos compré este compré estos de gilet emocionante les digo este que nada más había uno es dry shampoo estos jabón líquido pero ese se me hizo muy chistoso porque el jabón parece agua así está demasiado líquido demasiado también estas este libro para colorear de mandalas ay no miren qué bonita chicas ay no chicas y chicos estoy súper 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 emocionada con esto que compré saben por qué están mmm me gustaron desde que la vi en la página de internet de wetengwad las quise encargar y nunca ay están agotadas y bla 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 así que pues gracias que están en el dólar este lápiz que en el color dark dark brown es con café pues pero oscuro y esta máscara así que apenas la voy a probar y este que es un limpiador para celulares y tablet me gustan labiales que súper encantó nomás traje nomás traje tres tres súper encantaron yo encontré varios pero nomás quise probar estos tres así que pues nomás me traje estos tres son de la marca Wet n Wild que me encantan también encontré este que es un concealer de Wet n Wild y es de la este lo sacó Fergie estos también estas son sombras sombritas 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 y estas también de la marca Wet n Wild y lo tiro Fergie este que es un blush blush de Fergie también bien me traje en este rosita este que es un primer pero trae color también de Wet n Wild y la marca Fergie y de la marca Elf agarre este que es brush bien y este color de la marca Elf vean y agarren todo está súper barato está hasta un dólar quien no va a querer comprar a un dólar verdad entonces eso fue todo mi comprita espero que les haya gustado y se animen a visitar la tienda del dólar ok bye bye